¡Todo está listo para que este escenario reviente con los poderosos acordes y notas musicales de estos grandes músicos! Y bajo la batuta del creador y fundador, Héctor Salgado, de Caracuaro, Michoacán, los hermanos Salgado. ¡Los hermanos Salgado! No cupetaron Morelos, Michoacán es el estado. El año 77, un viernes esto ha pasado, el día 4 de noviembre vimos tres muertos tirados. Murió Alfredo y Filiberto, santo y oso apelativo. El otro Juan Ángel Barreto, un hombre muy conocido, de valor y de respeto que le extrañan sus amigos. Barreto era el comandante que andaba con su soldado. En la plaza de los toros la discusión comenzaron, disparaban sus pistolas los santoyos embriagados. Se fueron rumbo a la plaza los santoyos disparando. Y Barreto les hablaba, no tenéscandalizando, seis y media de la tarde los tres estaban boqueando. Le disparan con pistola los santoyos a Barreto. Y Barreto les contesta con M1 al momento, Ángel casi agonizando vio cuando cayeron muertos. Los dos hermanos santoyos, de valor y jovencitos. Barreto. Barreto era el hombre valiente del rancho del pinzanito, pasador y buena gente lo estimaban toditito. Y en el pinzanito extrañan a un hombre que hace a favores, amigo de los humildes y azote de los traidores. En Caracuano descansan los restos de Ángel Barreto. Y en Ocupetaron juntos los de Alfredo y Filiberto, padres, esposas e hijos de Yorana, grito abierto. De los temas así es como lo estamos saludando en esta noche los hermanos Salgado, bien contentos. En esta noche se llama el corrido a los horrenas para ustedes, dice más o menos así. Por el año 77, domingo 15 de mayo, murieron cinco valientes en una plaza de gallos, quedando a medio palenque, cinco hombres y dos caballos. Pedro, Juan, José y Francisco, y el otro era Teodomino, del rancho del Reparito, hornelazo apelativo. Los cinco eran hermanitos, valientes y decididos. El juego era en Michoacán, en el rancho del Potrero, barnidos de Apatzingán, de Toluca y de Guerrero, del Distrito Federal, de Uruapaní, Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo bajaba a jugar José Sagrero, los horneras contestaban con gallos y con dinero. El padre de los horneras, fue un hombre bueno y muy rico, le rogaba que no fueran. Llorando el pobre ancianito, yo pierdo y mando el dinero, por cumplir su compromiso. Montaron esos caballos, sin atender a su padre, Sagrero los esperaba, muy seguro de ganarles, al ver que fue lo contrario, los mataron esa tarde. Diez millones les ganaban, los horneras a Sagrero, a la mala les tiraron, porque les tuvieron miedo. 20 cobardes armados, a un tiempo los sorprendieron. Los agreros espantados, corrieron desfavoridos, ni las armas les quitaron, temían que estuvieran vivos. Dos caballos les mataron, y aquí termina el corrido. Bueno, así es como estamos arrancando en esta noche, los hermanos Salgado, bien contentos de estar con toda esta gente acá en Huetamo, Michoacán. Vamos a poner de nuestros éxitos solicitados y nosotros lo vamos a complacer. Se llama el enyervado, uno de los temas por ahí, para que ustedes vayan diciendo saludcita de las primeras en esta noche, ya que, bueno, hay mucha parranda para ustedes. Se llama el enyervado, se los presentamos, dice... Ahora, ¿cómo vale? Borracho, siempre borracho. Borracho, soy un perdedor. Mentiras, es por herencia, mi padre nunca me olvidó, yo tomo por una ingrata. Mujeres, muchas mujeres. Mis labios habían besado. Pero esta que estoy sintiendo, de veras me trae clavado, todas las noches la sueño. Creo que me tienen hiervado, yo siempre burlé cariño, y ahora la estoy pagando, con esa mujer grande. Que casi me está matando. No. 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 Martín Cabrera, hasta San José, California Mujeres, muchas mujeres Mis labios habían pesado Pero esta que estoy sintiendo De veras me trae clavado Todas las noches la sueño Creo que me tienes hierbado Y yo siempre burlé, cariño Y ahora la estoy pagando Con esa mujer ingrata Que casi me está matando Quieren que ponga el dinero A nombre de mi mujer La mera verdad no quiero Eso no lo voy a hacer No quiero que el segundero Al rato se adueñe de él Yo he visto que cuando muere El jefe del matallón El soldado que más quiere Se adueña de su colchón Gasta el dinero que quiere A salud de su patrón Yo no necesito bancos Para el dinero guardar En las cuevas de mi rancho Ahí lo voy a enterrar Si quiere gastar el Sancho Que se ponga a trabajar Y eso es cierto señor Néstor Salgado ¿Cuántos estarán deseando Saber que ya me morí Ya sienten que andan gastando Lo poco que conseguí Solo yo sé dónde y cuándo Y en qué parte lo escondí Gastaré lo que más pueda Con amigos y mujeres Para cuando yo me muera Ya más poco lo que quede Bien sepultado en la tierra No lograrán lo que quiere Voy a llevarme conmigo Solo lo que he disfrutado Sepan lo que es los archivos Nada tengo registrado Mi dinero en efectivo Lo tengo muy bien guardado Andale pues de los corridos para ustedes De las canciones bonitas en esta noche Los temas que traemos en esta noche Para que ustedes la pasen de lo mejor Se llama el libro de oro De nuestros éxitos Dice Puro hermano Salgado Compadre No quieras verme llorando Yo me mantengo en la altura Como una mujer y no lloro En esa cuestión de amores Yo soy un héroe Solo lo de oro Mi corazón es tesoro De tu manera lo goza Yo soy un héroe Yo soy un héroe Aunque me creas otra cosa Por eso es que nunca lloro Por una mujer hermosa En vez de llorando en los ojos Yo tengo risa en los lámios Si he de llorar por amor Es mejor que me lleven de amor Pero que me lleve un cartón Tu vayalito Y hasta buen estado Pechoacar Ujuy Eres la más previsita De tu dictada O marido Yo tengo entendido Que yo soy un héroe Mucho marica Si eres una reina Yo soy un héroe Y monarca Desde llanto en los ojos Yo tengo risa en los labios Si he de llorar por amor Es mejor que me lleven de amor Le damos la bienvenida a todos ustedes Ahora vamos a proceder Bueno, lo dice ¡Gracias! 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 la vereda, diles que me quieres como yo te quiero y aunque pase el tiempo no te he de olvidar, diles que tu mundo es color de rosa, eres muy dichosa si estás junto a mi, diles que tu esencia la traigo en las venas para que se entere que eres para mi Nuestros cuerpos cuando se unen son volcán en erupción, manantial interminable de caricias y de amor cuéntale a la gente que me quieres de verdad para que nadie se atreva a quererte enamorar Y para Iñareli nos pasamos para Sororio José cuéntale a la gente que tu no me olvidas y de tu belleza yo me enamore Tienes tu mirada una chispa de encanto, yo te quiero tanto lo sabes muy bien Nuestros cuerpos cuando se unen son volcán en erupción, manantial interminable de caricias y de amor cuéntale a la gente que me quieres de verdad para que nadie se atreva a quererte enamorar Nuestros cuerpos cuando se unen son volcán en erupción, manantial interminable de caricias y de tu belleza y de tu belleza en erupción, manantial interminable de caricias y de tu belleza Para qué me sirve el vino Si no lo hago recente Todo se me da inquierente Qué maldito es mi destino La puntada que me hiciste Te ha de arder toda la vida Porque llevo aquí una herida Qué alevosamente abriste Qué puntada te alcanzaste, pérdida mujer Nunca te creí capaz cambiar de parecer Qué puntada te alcanzaste, pérdida mujer Al dejar abandonado todo mi ser Eres limpia y desbonita Lástima que seas tan loca Eres como las campanas Todos llegan y te tocan Has de regresar conmigo Abastrándote en el suelo Toda pula descarriada Vuelve siempre al bebedero Qué puntada te alcanzaste, pérdida mujer Nunca te creí capaz cambiar de parecer Qué puntada te alcanzaste, pérdida mujer Al dejar abandonado todo mi ser Más o menos Más o menos Te busqué por Michoacán Por Querétaro y Hidalgo Por Puebla y por Iulucatán Por Chihuahua y por Durango La escala y la capital No más por ti preguntando Por Sinaloa y Zacatecas Por Guataca y por Colima Por Chihuahua y por Los Eulucatán Por París Me busqué por Guanajuato, por México y Nayarit, por Borelos y Tabasco y por San Luis Potosí Guerrero y Aguas Calientes, por Veracruz y Quintana En Sonora y en La Baja, te busqué cuatro semanas Un viernes como a las cuatro, de ayer rezando en Tijuana Ahí los dos nos unimos, a dar gracias infinitas Abrazados los dijimos, cosas tristes y bonitas Este ha de ser mi destino, siempre besar tu poquita Los temas, qué bueno que ya se están animando a bailar, compadre, vamos a continuar más música, más temas Inviten a bailar a las guachas, muchachos Lástima, qué bueno, estamos acá trabajando, mira nomás qué hermosuras acá en Huétamo, Michoacán Les presentamos el tema, sepa, ardeñando la vaca, échale, los temas cambian el ritmo Que se escuche ese sax, compadre, acabatelo, compadre, Robert ¡Oh! Quinto junto con los jóvenes A la chiva ¡Huya, huya! Este es el ritmo y el sabor Los hermanos, salgados, y señor ¡Gracias! Música Taja la cucha El río y el sabor Los hermanos Salgado, sí señor Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Ya no me hagas suspirar, mirar y que te amo Y te adoro sin cesar Pido que cuando me muera, no me lloren por favor Y me sigan con canciones hasta llegar al panteón Amigos y familiares, cántenmelas con amor Y me toquen con la banda y me canten esta canción Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y otras si no me equivoco le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Canta en cabina o barrera, también el toro rojo Mi bailecito es querido, lugar que yo tanto quiero Es un pueblito apartado del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y otras si no me equivoco le están llorando a este cuero Una que otra a lo mejor si le llora al verdadero De las composiciones de mi papá Néstor Salgado Que bueno, gracias a ustedes lo hicieron éxito Y bueno, a toda la gente que... A nuestros amigos de Los Pajaritos, Los Huracanes Toda la gente que grabó el tema Y a todo el equipo de producción Encanto Records Que en esta noche estamos grabando en vivo Y primero Dios estaremos también transmitiéndolo por ahí En nuestra página oficial y en las redes sociales Para que nos apoyen los hermanos Salgado Así es que vamos a poner nosotros los temas Seba, tengo un amor que yo quiero Zapateles, ¡sí! Tengo un amor que yo quiero y no lo puedo olvidar Tengo un amor que yo quiero y no lo puedo olvidar Como nació verdadero, más y más, yo lo he de amar Como nació verdadero, más y más, yo lo he de amar Feliz pasaría la vida Como tu amor no me niegues Feliz pasaría la vida Como tu amor no me niegues Como eres la consentida, te ofrezco Y de placer Como eres la consentida, te ofrezco Y de placer Nada más, qué bonito Esas guanches que ya están bailando Ajay Este es el ritmo de Huetamo, Michoacán La noche el paso velando por tu amor, bella, bella, bella Yo me vivo delirando, nada más por tu hermosura Yo me vivo delirando, nada más por tu hermosura Feliz pasaría la vida Como tu amor no me niegues Feliz pasaría la vida Como tu amor no me niegues Como eres la consentida, te ofrezco Y de placer Como eres la consentida, te ofrezco Y de placer Tengo un amor que yo quiero Y no lo puedo olvidar Tengo un amor que yo quiero Y no lo puedo olvidar Como nació verdadero, más y más Yo lo he de amar Como nació verdadero, más y más Yo lo he de amar Feliz pasaría la vida Como tu amor no me niegues Feliz pasaría la vida Como tu amor no me niegues Como eres la consentida, te ofrezco Y de placer Como eres la consentida, te ofrezco Y de placer Música Música Vamos a poner otros temas por acá Que bueno ya lo hemos adoptado En la tierra caliente compadre Se llama La Luz de Tus Ojos Lo vamos a dedicar para todos los que ya Ya vienen en parejita Lo dedicamos para ustedes Se vale bailar la Se llama La Luz La Luz de Tus Ojos Dice Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen los años Mucho más Yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Música Que tristeza me da de saber Que tú hoy me olvidaste Música Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes Música ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Música Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Música Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Música Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Música Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo Música De poderme mirar De seguida En la luz de tus ojos Música Y es el de bonito Salgado Música Nos vamos hasta Comanta Ya con la familia fría ¿Se señal? Música Música Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Música Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Música Música De poderme mirar De seguida En la luz De tus ojos Se llamó la luz De tus ojos De los temas Ya pisteables En esta noche Bienvenidos a todos Y cada uno de ustedes Se llama Nadie se muere de amor Y dice Música Música Todavía sigo vivo Después de tu cruel adiós Es tan solo una derrota Pero duele como mojas Porque fuiste mi ilusión Música Pero no voy a llorarte Si esa es tu intención Voy a seguir adelante No voy a perder el tiempo Torturando al corazón Música Nadie se muere de amor Y claro que me está doliendo Pero ya no tiene caso Que te siga maldiciendo No voy a pasar la vida Condenado a tu recuerdo Hoy me late el corazón Música Que me quiten la tristeza Que en el alma me dejaste Todavía sigo de pie Aunque me falten tus besos Sin ti no me moriré Música Y échale bonito Salgado Música Pero no voy a llorarte Si esa es tu intención Voy a seguir adelante No voy a perder el tiempo Torturando al corazón Nadie se muere de amor Y claro que me está doliendo Pero ya no tiene caso Que te siga maldiciendo No voy a pasar la vida Condenado a tu recuerdo Hoy me late el corazón Música Música Ya vendrá otro nuevo amor Que me enseñe a olvidarte Que me quite la tristeza Que en el alma me dejaste Todavía sigo de pie Aunque me falten tus besos Sin ti no me moriré Música 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 Música